Hola amigos, en estos días el sol va a comenzar a transitar por el signo de Pisces, además la fuerza de la luna creciente nos ayuda a crecer y a estar más creativos, aunque a la hora de tomar decisiones nos encontraremos algo dubitativos, ellos debido a una cuadratura sol-luna, si nos guiamos por nuestra intuición sabremos elegir lo más favorable para nuestro futuro. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, bueno Aries, los buenos aspectos que veis de Mercurio desde Acuario harán que estos días vuestra fuerza se incline hacia vuestro trabajo, os enteréis con ganas de innovar, muchas de las veces buscando un nuevo trabajo o viendo como darle un nuevo rumbo a vuestra vida, los fuertes aspectos que vais a recibir de Venus os harán abriros a nuevas excepciones, pero sobre todo os centraréis en el amor, gozaréis durante estos días de una gran fuerza y energía que se va a traducir en una fuerte vitalidad por vuestra parte, los lazos con vuestra pareja se harán más fuertes. Júpiter además os sigue protegiendo, aunque notaréis que muchos de los asuntos que os toquen resolver os darán algún que otro quebradero de cabeza, ellos debido a que se encuentra en vuestra casa doceava y en ella se encuentran también el Sol y Marte, esta es una casa que nos pone pruebas, el karma que nos toca vivir, pero va a resultar muy positivo para resolver muchas situaciones, por eso no os preocupéis, al final vais a salir victoriosos. Tauro, 21 abril al 21 mayo, bueno Tauro, se presentan unos días muy interesantes para que desarrolléis toda esa creatividad que llevéis dentro, los buenos aspectos que seguiréis recibiendo del Sol, Mercurio y Venus desde Acuario harán que os centréis sobre todo en lo laboral, ello os va a resultar sorprendente y sobre todo positivo, os va a ayudar a conseguir que vuestra situación se convierta en más estable, es posible que os ofrezcan un nuevo contrato de trabajo o bien un ascenso, además vuestro planeta argente Venus se encuentra en tránsito por vuestra casa décima, os dará suerte y os va a ayudar a encaminar vuestra vida en general, será muy favorable pues os va a ayudar a resolver esos conflictos que os habían creado enemigos, por fin, esos problemillas desaparecen, sobre todo a nivel económico que os habían traído de cabeza en estos últimos días, en muchos de ellos la gran ayuda que recibiréis de amigos o conocidos os llevarán a una etapa y a una rápida solución que va a resultar muy beneficiosa. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio, bueno Géminis, aunque estos días os enteréis que vuestra vida se rige por la rutina y yo os causa como cierta intranquilidad, si deseáis salir de esta situación tendréis que luchar más de lo normal, sobre todo a la hora de resolver todo aquello que se os presente, sobre todo en lo laboral, serán unos días que os vais a notar más inquietos de lo normal, pues Saturno os hace sentir inseguros y preocupados por vuestro futuro, pero es a partir de estos días con la entrada de Marte en vuestra casa décima que os va a ayudar y os va a llenar de una fuerte energía, os vais a sentir con muchas ganas de luchar y conseguir cambios muy beneficiosos para vuestra vida, sobre todo a nivel laboral, donde vais a buscar y sobre todo vais a cosechar éxitos. Además esos cambios que vais a realizar o le vais a dar una nueva dirección para que todo lo que transcurra en vuestra vida resulte más favorable y va a traer además las mejoras económicas. Van a resultar muy importantes porque así de eso vais a dejaros de preocuparos. Eso sí, cuidaros más en la salud, pues a veces no hacéis caso de las señales que os envía vuestro cuerpo y no os cuidáis nada. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, entráis unos días marcados por unos fuertes cambios. Debeis dejar atrás todo aquello que os incomoda y que no os permite avanzar. Tanto puede tener que ver con ataduras materiales como a nivel íntimo. Serán común renacer. Los aspectos que os está enviando Urano, Venus y Marte os abren a una etapa donde lucharéis para alcanzar vuestras metas. Además os convertiréis en uno de los signos más afortunados de la semana. Júpiter además os va a proteger y os va a abrir el camino de la suerte. La buena estrella con la que contáis estos días os va a ayudar a nivel laboral, pero además a nivel económico tendréis una entrada de dinero que ya estabais dando por perdida. Notaréis cómo mejora vuestra situación en general. Además vuestro esfuerzo se va a ver recompensado, así como esos nuevos proyectos que tenéis en mente. En salud tendréis una clara mejoría. En el amor van a surgir cambios que aunque para algunos tienen que ver con alguna ruptura sentimental, pero esto puede significar el inicio de una etapa sobre todo más feliz. Leo, 22 de julio al 23 de agosto. Bueno, Leo, esta semana va a venir marcada y donde tendréis que reafirmaros en vuestros proyectos y sacarlos adelante. Nadie va a impediros avanzar en lo que ya tenéis entre manos. La fuerza que recibís del sol en la casa del trabajo os asegura bien en vuestro puesto. Para aquellos que estéis a la espera de algo nuevo serán unos días en los que se concreten nuevos contratos. Además, encontréis con el tránsito del sol y marte por vuestra casa octava. Os va a ayudar a nivel de la economía y a nivel del trabajo. Por fin un proyecto por el que lleváis mucho tiempo luchando y aguardando se hará realidad, atrayendo por fin la tranquilidad a vuestra vida. Pero este tránsito también va a favorecer todo lo que tiene que ver con sociedades o uniones, tanto a nivel laboral como sentimental. O sea, que esta se va a convertir en una de las mejores semanas del año para vosotros. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del sol y mercurio por vuestra casa sexta, que es una casa que tiene que ver con todo lo relacionado con el trabajo, os abre una serie de oportunidades. Os lleva a pensar cuál es el camino que debéis seguir para conseguir esa estabilidad que tanto deseáis, sobre todo a nivel laboral. Y ello también os lleva a saber defender vuestros ideales y llegar a las metas con las que habíais marcado. Aunque será a nivel sentimental, donde sentiréis algo bajos, pues en este sentido andáis un poquito perdidos. Ello está producido por una fuerte disonancia planetaria que os afecta a nivel anímico. Pero con la entrada de Marte en vuestra casa séptima hará que la situación se suavice y mejore en todo. También va a afectar a vuestro trabajo, nuevos contratos y quizás nuevas expectativas más positivas a nivel laboral. Pero esta situación de confrontación planetaria os puede producir cierta crispación, que como os dije antes, sólo os va a dar altibajos emocionales. Pero saldréis adelante. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en un momento donde los buenos aspectos que vais a recibir de Venus, Marte y Urano desde Aries, en contraposición con Júpiter desde Libra, os pueden llevar a luchar entre vuestros deseos y la forma en la que queréis realizados. Será un momento en el que deberéis concretar vuestros proyectos, saber cuál es el mejor para que triunféis en lo que deseáis. Eso sí, no os dejéis llevar por el desánimo jamás. Como además, durante estos días gozaréis de una situación plena de equilibrio en vuestra vida, os va a ayudar a triunfar, sobre todo a nivel laboral, pero también os mostraréis más receptivo a nivel de las amistades, mejorando vuestras relaciones. Pero donde esto va a ser todavía más positivo es a nivel de las relaciones sentimentales. Si os encontráis sin pareja, alguien por fin va a entrenar en su vida. Si ya la tenéis, os tocará vivir grandes momentos junto a ella. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, entráis en un periodo de vuestra vida donde notaréis cómo aparecen cambios en vuestro entorno. Muchas veces os van a hacer dudar cuál es el camino que deseáis seguir para alcanzar vuestras metas. Tanto puede tener que ver con una compra que queréis realizar, como un traslado o un cambio de residencia. Aunque la larga van a resultar muy positivos, eso sí, os aconsejo ser prudentes en vuestras decisiones y no permitáis que los demás decidan por vosotros. En cambio, será a nivel laboral donde vais a notar los efectos más favorables de un trigo no con vuestro, sino la energía y el optimismo que desprenderéis. Os va a ayudar a conseguir que vuestras metas, por muy difíciles que os parezcan, las consigáis. Además, vais a notar que tenéis como un imán especial para que los demás se acerquen a vosotros. Vuestra vida va a comenzar a dar un giro muy importante, afectando sobre todo al mundo laboral. Si estáis esperando noticias de un nuevo contrato, este va a llegar a vuestras manos. Bien, un ascenso, eso sí, cuidaros un poco si estáis saliendo de una enfermedad de operación, lo vais a hacer de forma muy satisfatoria. Sagitario, 23 de noviembre, el 21 de diciembre. Bueno, sagitario, aunque durante estos días os va a apetecer sobre todo ampliar y tener más acción en vuestras relaciones sociales, debido a la situación que estamos atravesando, ello os puede causar cierto desencanto. No os preocupéis, más adelante, cuando todo lo permita, sí podréis tomar y tener todas las interacciones sociales que deséis. Ello es debido a los aspectos que os están enviando el Sol y Mercurio desde Acuario. En estos días, además, contáis con el tránsito del Sol por vuestra casa tercera, notaréis como vuestra intuición está en pleno crecimiento. Eso sí, ser cautos, pues Saturno todavía os está afectando y como planeta de los enemigos ocultos, esto también va a tener que ver con lo relacionado con vuestra vida más íntima y vuestros logros. Notaréis como mucho de lo que habíais entregado los demás, no va a ser correspondido de la misma forma. Por ello os aconsejo que os cerréis a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, poner los pies en la tierra para tomar nuevas iniciativas en vuestro mundo laboral, pues ganaréis muchos puntos en el desarrollo de vuestra actividad. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entráis unos días donde pensaréis en cómo cambiar vuestra vida y vuestra forma de vivir, en cualquiera de los niveles de vuestra vida, trabajo, casa... Todo ello, pues tenéis muchas expectativas en vuestra cabeza, pero también muchas dudas os van a acosar, ser prudentes, pero a la vez firmes en lo que deseáis conseguir y veréis cómo lo alcanzáis. Además, el tránsito de Venus por vuestro signo os va a ayudar a que todo se torne más favorable y positivo. Serán unos días en los que os va a tocar tomar decisiones buscando un equilibrio entre lo que deseáis conseguir y cómo queréis llegar a cumplir vuestras metas. Aunque con cierta cautela, pues los aspectos disonantes que os está enviando Saturno desde el cielo de Acuario os puede traer pequeñas complicaciones a vuestra vida. Por otro lado, va a resultar muy favorable, pues al fin descubriréis cuál es la persona o personas que se interponen en vuestro camino, tanto en vuestro trabajo como en vuestras relaciones de amistad, pero al final va a resultar favorable para alejarla y alejaros de esas personas incómodas que se están interponiendo. En el amor algo va a nacer y va a resultar muy importante para vosotros. En salud, cuídan un poquito más vuestra dieta. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el Sol comienza a despedirse de vosotros, a aprovechar al máximo sus influjos poderosos y como Mercurio sigue abriendo las puertas de vuestra intuición, ellos van a favorecer para que avancéis a nivel laboral. Momento muy importante para aquellos que estéis iniciando algún negocio. A nivel sentimental, Venus, el planeta del amor, se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Va a favorecer todo lo relacionado con los sentimientos. La amistad en general atraerá vuestra vida, felicidad, amor, tranquilidad y todo aquello que deseáis para que vuestra vida se convierta en fácil y placentera. Será a nivel de la pareja donde os tocará vivir los mejores momentos. Será unos días donde haréis muchos planes de futuro, pero además va a surgir una etapa muy favorable a nivel económico. Tendréis una entrada de dinero que os va a venir muy bien y os va a ayudar de aquí al fin de año. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el sol comienza a transitar por vuestros signos, convierte en el signo estrella por excelencia. Por lo cual, todos los que habéis nacido en estos días, notaréis como sus magníficas influencias que os van a ayudar a salir muy beneficiados y se os van a presentar nuevas e importantes oportunidades, tanto a nivel laboral mejorando vuestra situación, como a nivel de los sentimientos, personas que se habían alejado de vosotros vuelven e iniciaréis una vida más cómoda y tranquila. A nivel de la pareja, esas pequeñas discrepacias que habían surgido en vuestra relación poco a poco desaparecen. Se inicia para vosotros una época donde disfrutaréis de momentos muy especiales, donde os centraréis más en los sentimientos. Se afianzarán las relaciones y el amor va a resultar vuestra máxima inquietud. Bueno, me queda solamente felicitar a todos los acuarios y pistis y, como no, suerte para todos en general.